Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de fontaneros. Fontaneros. Entonces, la semana pasada tuvimos un problema con las tuberías de casa. Lo que pasaba, la caldera quedaba agua caliente. No funcionaba. Entonces, poníamos los grifos o la ducha, ¿vale? Poníamos la ducha y salía agua fría. Entonces, la caldera no arrancaba. ¿Por qué? Porque pensábamos que no había presión suficiente. Lo que pasa, estamos en un pueblo muy pequeño. El agua viene de un pozo y obviamente hay una bomba para regular la presión. Pero, si mucha gente ya está allí regando las plantas o llenando las piscinas, la presión baja. Y con baja presión no funcionaba la caldera. Entonces, hablábamos de la posibilidad de poner una bomba fuera de la casa para mantener la presión. ¿Por qué? Porque en el agua hay mucha cal. ¿Vale? Entonces, los tubos se quedan como cerrados por la cal. Menos presión. Aún menos presión. Bueno, pero la caldera tenía una garantía de dos años. Que no todavía seguía en pie. ¿Por qué? Entonces, porque pusieron la caldera hace un año y medio. Entonces, mi suegro llamó a la compañía y dijo, tenemos problemas con la caldera, necesitamos un técnico. Que venga un técnico para arreglarlo. Y ellos, sí, 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 no hay problema. Mañana, por la mañana, va a ir un técnico y él va a arreglar todo. Pues, vino el hombre. Un hombre majo, fontanero, pero técnico. Y él pasó una hora con nosotros, haciendo cositas, más o menos. Después de una hora, él dijo, tenéis un problema. ¿Por qué no hay presión suficiente? Porque hay un atasco en la tubería. Entonces, no puedo hacer nada. ¿Por qué no hay presión suficiente? La caldera necesita cinco litros de presión. Vale, no sé cómo se mide eso, pero cinco litros y teníamos cuatro litros de presión. Algo así. Al terminar, Cintia le preguntó, ¿le debemos algo? Y él, sí. 50 euros por venir a tu casa, o su casa, porque hablaba de usted. Por venir a su casa. 50 solamente por venir. Y 60, mano de obra, que es, mano de obra, es en inglés, es lo que cobran cada hora, ¿no? Por trabajar. Entonces, pagamos, más o menos, pagamos 120 euros por nada. Por escuchar que teníamos problemas de presión y lo sabíamos antes. Y no pensábamos que fuéramos a pagar nada, ¿no? Porque había garantía. Pero supuestamente no entraba eso en la garantía. Total que, al día siguiente, vino otro fontanero. Yo tenía miedo, ¿eh? Yo tenía miedo porque pensaba, bueno, ha venido, ya son 50 euros. Simplemente por el acto de venir a mi casa. Pero bueno, es que hay un chiste que, que es, si viene un fontanero a tu casa, el venir cuesta 50 euros. Luego, si el fontanero hace este sonido, otros 50 euros. Vale, pues vino este hombre, un hombre de unos 55 años, algo así. Y él empezó a trabajar. Y pasó dos horas con nosotros limpiando las tuberías, poniendo un ácido en las tuberías. Salía arena y óxido y todo de las tuberías. Supuestamente tenemos las tuberías de acero o de metal. Sí, de acero, que no es muy bueno. No, de hierro, hierro. Acero no, hierro. No, entonces ha dicho que tenemos que cambiar todas las tuberías en el futuro. Bueno, yo estaba cagándome de miedo porque había pasado dos horas con nosotros. Había hecho mucho trabajo. Y el hombre dijo, Cindy le preguntó, bueno, ¿cuánto va a costar todo esto? Y él dijo, si yo puedo arreglar el problema, les voy a cobrar 100 euros. Si no arreglo el problema, no les cobro. Y para mí, eso fue como un alivio, pero pensé, qué bueno, qué bueno ese sistema de, mira, si arreglo el problema, cobro. Si no, no cobro. Que no es común, no es común. Entonces, sí, él arregló el problema. Y ahora funciona fenomenalmente bien. Y se fue dos horas después. Yo cogí su tarjeta con su número porque es un hombre bueno y justo. Mientras tanto, el otro hombre, que no arregló nada, me cagó en sus muertos. Bueno, esa es la historia de nuestra tubería. En el futuro tenemos que cambiar todas las tuberías de la casa. Que yo creo que va a costar algo como dos mil, dos mil euros o tres mil euros, no sé. Pero bueno, es un trabajo de futuro. Ahora mismo funciona bien. Funtaneros, ¿eh? 50 euros. ¡Hasta luego!